Un saludo especial para el coronel Acrustipancho quien apoya al canal Bien Cabrón. En cualquier tipo de conflicto armado, el hecho de poder ver a tu enemigo es un factor primordial y necesario para poder salir victorioso y no resultar herido. Anteriormente se utilizaban bengalas aéreas, enormes proyectores de luz que se dirigían hacia el enemigo o se distribuían fogatas por el campo de batalla, pero todo esto tenía una duración limitada o eran fáciles de destruir por el enemigo, por lo que se buscó la manera de que solo el atacante tuviera la ventaja de poder ver durante la noche o en ambientes oscuros. Y de eso hablaremos el día de hoy, así que pónganse en descanso comandos porque estamos a punto de examinar la historia y funcionamiento de las miras de visión nocturna y valoraremos si vale la pena utilizarlas o no en tu arma de fuego. En 1929 el físico húngaro Kalman Tjani inventó una cámara de televisión electrónica sensible a infrarrojos y fue desarrollada más que nada para la localización y eliminación de enemigos utilizando defensas antiaéreas. Y no fue hasta el año 1935 que el ejército alemán miró estos dispositivos y pensó en implementarlos a sus filas, finalmente incluyendo el llamado Natch Jäger a los tanques Panther. Un desarrollo paralelo ocurría en los Estados Unidos, donde comenzaron el desarrollo de la visión nocturna M1 y M3, también llamados Sniperscope y Snoperscope. Pero en este caso, en vez de ir dirigidos a los carros de combate, eran implementados en los francotiradores para mejorar sus capacidades letales. Estos primeros dispositivos portátiles utilizaban una gran fuente de luz infrarroja para iluminar objetivos y en el interior de sus tubos usaban un ánodo y un foco catado hechos principalmente de plata, cesio y oxígeno, usando así una inversión electroestática como aceleración de electrones para generar ganancia de luz. Ay wey, me siento bien científico, lástima que ni yo entendí lo que dije. Aunque todo lo que te acabo de decir suena muy mamón, en realidad era necesaria cierta cantidad de luz ambiental para poder utilizarse, ya sea proveniente de edificios, faroles, fuego o incluso la luz de la luna y de las estrellas. Sin embargo, esta estructura era bastante voluminosa y estorbosa, por lo que era necesario adaptarla para mejorar su eficacia. Esto que acabamos de mencionar se conoció como la generación 0 de visión nocturna, lo cual abrió camino a las siguientes generaciones oficiales. La generación 1, nacida en 1960, no aprendió de sus errores y retiró la fuente de luz infrarroja para funcionar, dejándolo dependiente al 100% de la luz ambiental para funcionar, lo que era un problema enorme en las noches y luna, con demasiadas nubes o con cortinas de humo considerables. La generación 2, creada en 1970, se puso las pilas y a pesar aún de depender de la luz ambiental, mejoró su sistema interior para aumentar la luz en el foco hasta 20.000 veces, lo que ahora le permitía funcionar en las noches sin luna, pero aún había situaciones en las cuales era inútil, como que hubiera demasiadas partículas en el aire o entornos cerrados de noche. La generación 3 optó por mejorar la resolución de la imagen que tenía el tirador, como también mejorar su consistencia y fiabilidad, lo que las volvía técnicamente de uso rudo, prolongando su vida útil y su gasto de energía. La generación 3 Plus dio el siguiente salto en el año 2000, junto con la generación 4, 5, 6 y 7 en los siguientes años con mucha, mucha velocidad. Pero si te preguntas por qué digo todas estas juntas, es porque solo la generación 3 Plus está permitida para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, costumbre que volvieron una ley ante la Organización de las Naciones Unidas. Por lo que pese al desarrollo de nuevas tecnologías aún hasta el 2021, no se permitía alguna mejora en este aspecto, y hoy en 2022 aún no se llega a una resolución, pero no dudo que se utilicen sin decir nada, haciéndolas pasar por generaciones anteriores. Estos nuevos modelos han mejorado su capacidad de observación de manera obscena, siendo capaces de divisar objetivos a largas distancias de manera nítida en armazones sumamente pequeños, así como también contar con un enfoque de movimiento, por lo que sin importar lo rápido que sean los ajustes de puntería que realiza el usuario, la mira se mantendrá enfocada y nítida en todo momento. Ahora si te preguntas si estos dispositivos se requieren de una batería, te diré que depende. Algunos utilizan baterías para mejorar su efectividad cuando hay poca luz ambiental, esto para compensar o bien ser utilizadas al 100%, y puede que ni siquiera las llegue a utilizar gracias a que tenga una buena fuente de luz, pero otras pueden no contar con esta característica, lo que las vuelve una opción más económica, pero quizá menos efectiva. Usualmente utilizan baterías de litio AA, así es, como las de tu control remoto, y aunque especifican que su duración ronda entre las 6 y 10 horas, esta se puede extender muchísimo debido a que de manera inteligente o manual, la mira se ajusta a utilizar las baterías para compensar la calidad o no. Pero ahora hablemos de los enemigos naturales de las visiones nocturnas, la luz y las partículas. La luz pues es sencilla de explicar, una cantidad demasiado grande de esta satura el lente causando un resplandor muy molesto y peligroso para la retina, aunque algunas variantes optaron por hacer una saturación en negro para no lastimar los ojos del usuario cuando esto pase. Y las partículas en el aire, ya sea arena, polvo, humo, niebla, lluvia, nieve o vapor, son otro gran factor de pérdida de visibilidad natural, y entre mayor cantidad de estas haya, peor, encontrando mayormente problemas con el polvo simple y la nieve. Esto debido a que cada partícula, aunque no logremos percibirlo con nuestro ojo humano, refleja cierta cantidad de luz, lo que crea una imagen tipo estática nublando la visibilidad del tirador. Pero pasemos a lo bueno, ¿vale la pena utilizar estos accesorios? Mi respuesta es un rotundo, depende. Si eres militar o policía, creo es una pieza fundamental para cargar por sí mismo o bien que al menos uno del grupo lo tenga. Pero recordemos que no todas las miras de este estilo cuentan con la capacidad o la opción para desactivar su modalidad nocturna, así que tendrás siempre la desventaja de no poder utilizar esto durante el día o en ambientes con mucha luz. No puedo dudar que la capacidad de mirar y eliminar al enemigo sin que este te detecte es una ventaja abrumadora. Y en caso de que seas cazador, igual creo es algo realmente efectivo para lograr acercarte a tu presa sin llamar demasiado la atención y no depender de fuentes de luz externa que los puedan asustar. Pero hay que estar conscientes de que nada está escrito en un libro y tu fortaleza se puede convertir en tu debilidad bajo algunas circunstancias. Aunque esto se puede corregir muy bien utilizando una mira híbrida o inclinada a 45 grados. De las dos tenemos un video en el canal si te interesa saber un poquito más de ella, te lo dejo en la descripción. Personalmente optaría en caso de utilizar esos artículos por una mira de segunda o tercera generación con un aumento telescópico de 4x y como extra una mira reflex en ángulo de 45 grados para poder utilizarlo en ambientes con demasiada iluminación. Pero bueno, al final tú eres el que decide. Y si se preguntan cuánto valen estas cosas, pues no les voy a decir. Hay mucha variabilidad en los mercados según su país. Ustedes tienen internet para buscarlo según su región, no sean huevones. Y con esto finalizamos el video de hoy. Espero que les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en un comentario y yo la contestaré con gusto. A menos de que no lo sepa. Sígueme en mis redes sociales como también en Twitch, donde jugamos cositas implementando mis conocimientos tácticos de policía. Un saludo especial a los comandantes de este mes, los sargentos y al coronel Acrusti Pancho quienes me apoyan para poder traerles este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyar el canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Yo soy Sierra y me despido.